Si una vez yo pudiera llegar a grisar de frío tu piel A quemar que selló tu boca y morirme ahí después Y si entonces temblaras por mí, llorarás al verme sufrir Ay, ay, sin dudar, tu vida entera va como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu Dios Porque salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación Oh, 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 oh Ay, déjame tocarte Quiero acariciarte una vez más Mira que al final lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe, si pudieras ser tu Dios Oh, oh, oh Porque salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación Oh, oh, oh Quiero ser tu héroe, si pudieras ser tu Dios Porque salvarte a ti mil veces puede ser mi salvación Oh, 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 oh Puedes ser mi salvación Oh, oh, oh Quiero ser tu héroe Mmm 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 Sé Yo Yo Y Ya See It Me